Está claro que hay personas más fuertes que otras y que pueden proteger su salud mental de forma impecable. Y también está claro que hay una serie de hábitos que te protegerán mucho más que otros, pero nos toca entender pronto que también hay gente que es muchísimo más débil y que nuestras cabezas empiezan a recibir información y estímulos desde que nacemos. Y aunque mucha gente cree que la cabeza simplemente te hace creck tal o cual día, os puedo asegurar que ese día que suena el creck, en realidad solo es el día en que la gota que debía colmar el vaso cae en el vaso. Ángel Martín nació en 1977 en Barcelona, España. Comenzó a ser conocido públicamente gracias a su participación en el Club de la Comedia y por presentar Sé lo que hicisteis, un programa de humor sobre la actualidad que comenzó a emitirse en 2006 en la cadena española La Sexta. Una carrera llena de trabajos y repercusión mediática, pero no todo ha sido fácil para él. A modo de resumen, en junio de 2017 Ángel Martín anunció que sufrió un brote psicótico por el cual desconectó de la realidad y le llevó a un mundo paralelo de fantasías, naves espaciales y seres malignos. A consecuencia de ello, estuvo 14 días ingresado en un hospital psiquiátrico donde llegaron a atarle a la cama. Hoy en día, y tras muchas dificultades para sobrellevar su problema de salud mental, Ángel Martín intenta normalizar los trastornos mentales gracias, entre otras cosas, a su libro publicado titulado Por si las voces vuelven, en el que habla de su brote psicótico y del infierno que pasó hasta su regreso a la cordura. Ahora te comentaré su caso con más detalle. Ángel Martín perdió la noción de lo que era real y de lo que no. De repente, empezó a vivir como en una película. Pensaba que era el hijo de unos dioses. Hablaba telemáticamente con perros. Hablaba con su yo del futuro. Discutía con la muerte. Visitaba seres al otro lado del espejo. Y no paraba de recibir señales. Todo tenía un significado oculto en su cabeza. Ángel comentó esto. Tuve miedos relacionados con seres malignos del otro lado, que vinieran y se apoderaran de mi vida. Eso sí, no era miedo a hacerme daño o a la muerte, sino miedo a una especie de posesión diabólica. Las voces que yo tenía no eran las malas, por decirlo entre comillas. Eran más las voces que advertían de que lo trágico podía suceder en breve. Eran como voces más de alarma de lo que podía suceder. Entonces, cuando tenías algún pensamiento que era un poco chungo o raro, generalmente tendías a pensar en, vale, ya se están empezando como a apoderar. Ya están como empezando a venir a este plano. Y entonces empezabas toda la estrategia para sacarlos de este plano. Claro, es una movida. Pero eran más de advertencia las voces que de voy a por ti ahora y te voy a matar yo a ti porque soy el malo en tu cabeza. Ángel no sabe muy bien en qué momento empezó todo, pero sí tiene una ligera idea de cuándo se desbordó. Estando en la bañera, tuvo una conversación con él mismo acerca de la rabia que le daba no poder guardar ideas exactas dentro de su cabeza para que se mantuvieran ahí, intactas. Fantaseando con esa idea de tener una especie de caja fuerte, empezó a desbordarse todo. De repente, una voz le susurró. Si quieres, la podemos creer ahora. ¿Quieres? El análisis de eso yo lo puedo hacer desde donde estoy ahora. Desde el momento cuando estás metido en la locura es imposible descubrir en qué momento ha habido ese desdoblamiento. Yo he podido hacer el ejercicio de tratar de ir tirando hacia atrás y el momento al que he llegado, donde tengo la sensación de que hubo claramente un desdoblamiento, es en esa bañera donde de repente empiezas a construir una caja fuerte para guardar una idea que en ese momento has tenido sin más. Y en ese juego de construcción mental de una caja fuerte, cuando preguntas, pero yo por qué no sabía que lo haces medio en bromas, yo por qué no sabía que se podía crear esta caja fuerte, cuando recibes la respuesta de por qué no sabías que se podía, porque tú no lo sabías, es cuando desde donde estoy ahora entiendo que hay una especie de desdoblamiento donde el cerebro o una serie de voces van a ir por un camino distinto al mío, porque ellos van a saber cosas que yo no sé y que me van a poder ir enseñando. Además, una voz le impedía contar lo que él había descubierto, por eso nadie de su alrededor era consciente de lo que le estaba pasando, hasta que un día hizo una publicación en redes sociales muy muy llamativa, felicitando a su pareja por el éxito en el externo de la película Wonder Woman, en la que ella no tenía absolutamente nada que ver. También le llenó la casa de regalos. Fue en ese momento cuando su pareja se dio cuenta de que algo no iba bien, y lo acompañó al ala de psiquiatría de un hospital. Tenía una voz que me prohibía verbalizar lo que había descubierto, porque era un descubrimiento tan grande que lo podía hacer todo el mundo y todo el mundo podía darse cuenta de eso en cualquier momento. Era algo tan salvaje que cada uno tenía que darse cuenta a su manera. Entonces no podía verbalizar lo que había descubierto. Era como una especie de yo sabía lo que pasaba y miraba a la gente en plan, ya verás, ya verás cuando te enteres, vas a flipar. Entonces eso no podía decirlo. El resto de cosas es que están sujetas a esa primera regla, que es como no puedes decir lo que has descubierto, que tú publiques, por ejemplo, un post de Wonder Woman o que llegues a casa con el coche lleno de regalos, aunque la explicación es enhorabuena, porque sé que en otra realidad paralela tú has creado la película, como no puedes verbalizarlo, cuando ella se enfada, tú no entiendes que se enfade, porque en esa otra realidad paralela tú y ella lo estáis celebrando. Entonces, claro, lo que piensas es, pues no entiendo por qué cojones se enfada cuando ella, más que nadie, debería saber lo que ha conseguido. Entonces, claro, pues es la idiotez más grande. Entonces nadie se puede dar cuenta de lo que está pasando, a menos que hagas algo súper salvaje. Es que es inviable. Estando ya ingresado en el hospital, creyó que su habitación era una especie de escape room y le tuvieron que atar en una cama cuando cogió un tornillo y gritó, os juro que no me voy a suicidar. Él seguía con su fantasía, pero cuando salió 14 días después, se dio cuenta de que todo había cambiado. Sí, porque no tiene ningún sentido nada. O sea, no entiendes nada, no tiene sentido y lo que tú creías que existía no existe. Entonces de repente llegas a un lugar que está vacío. O sea, es como si, creo que la manera más sencilla de explicarlo es como si de repente pasaras de verlo todo en color al blanco y negro y sin ningún tipo de emoción. Entonces, pues no hay nada. La gente que para ti tenía una serie de poderes o eran dioses o podían hacer cosas mágicas, pues no, es gente que lo que hace es quejarse por cosas y el mundo no tiene, es que no tiene color. No hay ni siquiera, te dicen, pero es, claro, estás más triste. Y es, no, 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 ojalá. Ojalá estuvieras triste, sería una emoción, pero no, las emociones desaparecen por completo. No hay eso. Durante la fase psicótica, todo era genial para él, una maravilla. Pero lo complicado fue salir de ahí, volver a la realidad y ver que nada es tan fantástico como lo era en su cabeza. Es tan duro y tan largo y tan, tan lento, tan, tan lento que, que solo eres consciente de que has remontado. No te vas a dar cuenta mientras remontas. No te vas a enterar. No te vas a enterar de nada. O sea, vas a empezar a hacer cosas que te estarán llevando a un lugar bastante mejor o mejor, por lo menos, del que estabas, pero vas a estar muy ocupado pensando que estás mal. Entonces, habrá un día que estarás bien y dirás, hostia, pero yo no estaba mal. Y dices, ah, se te ha olvidado, ¿no? Se te ha olvidado, claro, has estado ocupado y se te ha olvidado. Entonces, no disfrutas el camino de estar bien, no lo disfrutas tanto como te gustaría, porque no eres para nada consciente. Es tan lento que no te enteras. Es casi como el proceso de volverte loco. No te enteras cuando entras y tampoco te enteras cuando sales. Es lo mismo. Entre las causas que han desencadenado su problema de salud mental, Ángel comenta en su libro Por si las voces vuelven, de una serie de problemas de depresión, al no contar ciertas cosas para evitar preocupar a los demás, del abuso de drogas o simplemente de un crack repentino como posibles causas de su brote psicótico. Ángel tenía un problema con el alcohol y con otras drogas duras, con un consumo extremadamente alto. Piensa que eso influyó y aceleró mucho el proceso de su brote. Mi sentido común me lleva a pensar que eso claramente aceleró un proceso de algo o si hubiésemos acabado ahí probablemente o a lo mejor sin drogas. No, no lo sé. O sea, nunca tienes el decir mira, ahora puedes ver que hubiese pasado en cada una de las opciones. No lo tienes. Claramente las drogas no es algo que te diga sigue tomándolas que esto es lo que te mantiene guay. Eso seguro que no. Después de publicar el libro y ahora que ya lo ha podido leer mucha gente he recibido muchos mensajes, muchísimos mensajes de gente diciendo por si te sirve yo he vivido lo mismo que tú y no consumía drogas. Entonces, obviamente es algo que no ayuda a mantenerte a mantenerte estable. Está clarísimo. Pero no es el motivo por el que entras ahí. Seguro. Su cerebro no descansaba nunca. Todo tenía un significado para él. Lo que dice que era súper agotador. Durante el día hay tantos estímulos que es agotador. Estar loco es agotador siempre. Pero durante el día tienes muchos estímulos. Y como todo son señales tú imagínate que crees que estás tranquilo en casa pero suena el timbre, viene el cartero, te ha dejado una carta, luego alguien se equivoca a lo mejor o llaman por teléfono. O sea, es constante. El bombardeo de estímulos es constante. Durante la noche no. Durante la noche el mundo duerme. Entonces, ¿qué pasa? que de repente todo puedes disfrutarlo mucho más. Muchísimo más. Entonces, escuchar música durante el día es apasionante porque te da la sensación de que estás escuchando directos pero es durante el día. O sea, puede suceder algo que lo interrumpa pero durante la noche estás tú solo con tu universo. Estás tú solo con el mundo que te has montado. Entonces, claro, da muchísima paz. Vale. ¿Y qué hizo Ángel para poder tratar de controlar esta situación tan compleja? Pues en 2020 cuando empezó fue realmente cuando empezó a reencontrarse consigo mismo y a estar mejor. Él mismo afirma que hay un proceso de unos tres años hasta que va remontando haciendo cosas que te hacen sentir bien pero sigue terriblemente inseguro. El proceso es muy, muy lento. Cuenta que la pandemia le sirvió para parar en seco, eliminar el ruido y descubrir las cosas indispensables en su vida. Una de las cosas que le recomendaron los profesionales fue dejar de lado las redes sociales. La llamada de atención a la voz de alarma fue a raíz de un post publicado en redes donde le daba la enhorabuena a mi chica por haberlo petado con Wonder Woman. El uso indiscriminado de las redes, yo entiendo que lo que pretenden es, o sea, yo entiendo que la intención nunca lo he hablado, nunca he ido a hablar de oye, ¿por qué me prohibiste las redes? Nunca he hecho esa pregunta. Pero entiendo que debió ser una especie de alejarlo de cualquier cosa que le haga sentir que vuelve a estar en ese sitio donde estaba. Entonces, como las redes era una herramienta habitual en mi vida, me dije, nada de redes. Ángel también comenta la necesidad de ir en busca de la locura para esclavizarla. Como él mismo dice, vas a buscarlo tú y tratas de poner orden dentro de aquello que antes no lo tenía. Con cierto miedo, pero lo haces. El ir a buscarla requiere el tiempo hasta que descubres que esa es una opción que tienes y pueden pasar años, puede pasar mucho tiempo y puedes no darte cuenta de que tienes esa posibilidad. Entonces, el ir a buscarla recurres a ella como herramienta en búsqueda de la única emoción que recuerdas. Cuando tú sales del hospital, tu muestradio de emociones está a cero, no existe. Entonces, la única referencia que tienes de lo que es sentir algo es antes de entrar en el hospital. Entonces, hay algunas emociones que te hacían sentir bien. Entonces, tratas de ir a buscar esas emociones, aquellas señales que para ti significaban cosas buenas o aquellas emociones que tenían algún valor positivo. Claro. Entonces, vas en busca de todo aquello. Darte cuenta de que tienes esa opción tardas años, tardas muchísimo tiempo. Es que la palabra que has utilizado es esclavizarla. Claro. Porque eres tú quien las va a controlar. Es decir, en el momento en el que decides hacer eso, es en el momento en el que decides que si de repente aparece una voz que va a intentar que te desanimes, vas a llamar a otra voz que se va a encargar de alejar a esa voz y quedarse contigo un rato tratando de animarte. Entonces, eres tú quien está recurriendo a todas esas voces y a todas esas herramientas para tratar de equilibrar las emociones. Entonces, eres tú quien va a la caja de herramientas y dice me encuentro mal, pues necesito la herramienta que me hace sentir bien de forma consciente y la voy a buscar y voy a obligar a que se quede aquí. Entonces, claro, vas tú a buscarla. Al final, aprendes a controlar todo para que no vuelva a suceder otra vez. Aprendes a hacerlo, no tiene más. O sea, aprendes sobre todo a callar todo lo que es peligroso, a bajar el volumen de lo que sabes que claramente está desmadrado y no tiene sentido. O sea, aprendes a equilibrar las cosas. Como él mismo dice, mi personalidad toca a fondo, llega al vacío y no sé quién soy. Cuando no sabes quién eres, tienes dos opciones. O buscar a quién eras antes, tratando de encontrar las cosas que otros te digan que eras, o de seguir cómo quieres ser tú de forma consciente. Bien, puedes reconstruirte porque puedes tomar la decisión de que todo lo que vayas a hacer lo vas a hacer de forma consciente. Es un proceso largo y doloroso, pero a largo plazo obtendrás tu recompensa. O sea, todo lo que no sume para algo tenga algún valor, no me interesa lo más mínimo, pero cero. O sea, de repente yo creo que tienes la suerte de reconstruirte tú a ti de forma consciente en cada paso que das y en cada decisión que tomas. Es muy cansado, es muy cansado porque es, no te estoy diciendo que ha llegado al punto de café o té, voy a dedicarle 20 minutos a esto. No, pero sí que piensas muy mucho en lo que estás construyendo a largo plazo en tu vida, en hacia dónde quieres ir. Yo creo, no sé por qué, tengo la sensación de que un tiempo a esta parte siempre trato de pensar en tres años, vista, cinco, diez, y de repente dices ¿en este lugar quieres estar? Sí. ¿Esta opción que tienes ahora si la tomas, este paso, si lo das, esta decisión, si la tomas, ¿está enfocada ahí, está cerca de eso o tiene que ver con los valores que tú quieres mantener ahora y tal? No, pues a tomar por el culo. Pero es que esto ahora mismo te aporta no sé qué cosas, ya, ya, pero es que no va ahí, no va ahí. Entonces, esa especie de recompensa a corto plazo que muchas veces nos lanzamos a coger, que es recompensa a corto plazo, la he descartado por completo. Es que no me apetece nada porque me va a desviar mucho del sitio al que yo quiero ir. Y como, no sé si está bien o mal, pero sé que yo era de coger recompensas a corto plazo y el resultado no ha sido muy guay. Entonces, pues cambiemos de plan, vayamos a recompensas a largo plazo. Otra cosa que también comenta Ángel es que más importante incluso que cuidar la salud mental de uno mismo es aprender a cuidar a los demás. Concretamente, hay un párrafo en su libro en el que dice lo siguiente. Cada vez que leo a personas escribiendo sobre lo importante que es cuidar tu salud mental, no puedo evitar pensar que, aunque eso obviamente es fundamental, lo que de verdad importa es cuidar tu salud mental y la de los demás. Uno puede cuidar su propia salud mental hasta cierto punto, pero lo que realmente debemos hacer y hacemos poco es preocuparnos y cuidarnos mutuamente. Cuando alguien se vuelve loco no es por decisión propia y será extremadamente difícil que de repente una mañana abra los ojos y diga ¡Hostia! ¡Ojo! Que sospecho que me he vuelto loco, voy a ver cómo reculo. Está claro que hay personas más fuertes que otras y que pueden proteger su salud mental de forma impecable. Y también está claro que hay una serie de hábitos que te protegerán mucho más que otros. Pero nos toca entender pronto que también hay gente que es muchísimo más débil y que nuestras cabezas empiezan a recibir información y estímulos desde que nacemos. Y aunque mucha gente cree que la cabeza simplemente te hace creck tal o cual día, os puedo asegurar que ese día que suena el creck en realidad solo es el día en que la gota que debía colmar el vaso cae en el vaso. El acompañante es la figura más complicada de todo este proceso porque no sabe qué está pasando dentro de la otra persona. Por eso, lo único que se puede hacer es tener mucha paciencia. Paciencia y entender que nada es personal. Absolutamente nada es personal y sobre todo no creer, no basarte en lo que veas de forma superficial para decidir cómo está esa persona porque creo que muchas veces tendemos a pensar que ya está, llevas dos días aquí, no te ha pasado nada, ya no oyes voces, pues venga, actívate. Y dices, hostia, no, 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 es que el viaje va a ser muy largo, lo que le va a pasar es... Tiene pa' rato, ¿eh? Tiene pa' rato, ¿eh? Dale, dale tiempo. No va a ser una semana, no va a ser... Hemos visto una serie ya, ¿no? Ya está, ya has podido desconectar, es como no, 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 tiene pa' rato y cuando creas que está bien se caerá, ya te lo aviso. Entonces, la persona que acompaña yo creo que tiene que entender que nada es personal, que la persona que está mal está desesperado, desconcertado, desorientado y roto por completo y no puede hacer nada más que acompañar. Es que no hay nada, no hay otra opción y estar al loro por si de repente ve que hace cosas que le pueden llevar otra vez a un rincón extraño, pero no puede hacer nada más. Como Ángel comenta, lo que sucede cuando pasa algo así es que la gente que te quiere de verdad se queda y los que a lo mejor no están muy preparados o esto les supera, se largan. También comenta que absolutamente todo el mundo ha vivido momentos así y además recalca en la importancia de acompañar y ocuparse de esas personas. Como él dice, muchas veces es importante no olvidar que el primer paso lo vas a dar tú en tu casa. Si cuando llegas a casa los tuyos ni los escuchas ni te pones en su lugar ni te importa, no vas a hacer nada. Hay que tratar de enseñar a la gente la importancia de la empatía. cuando preguntas a alguien ¿qué tal estás? Realmente, escúchale. Expresar estos sentimientos no siempre es fácil. Él mismo cuenta que muchas veces ha tenido ganas de llorar pero ha intentado evitarlo para que no se le notara. Al final se ha dado cuenta de que eso no es sano ya que estás acumulando emociones e impidiendo que afloren. Textualmente, llego a decir, llega un momento en el que lo inteligente es sentir las emociones que tengas. Fin de la historia. Cuando te hagan ganas de llorar, llora. Porque si no, vas a tener muchas más ganas de llorar dentro de un rato. Es igual que la risa. Si te aguantas mucho la risa acabarás estallando y hay un rato en el que ya no puedes parar de reír. Tras pasar por sus problemas de salud mental, reconstruirse y vivir todo lo complicado que es estar ahí, tanto para él como para la gente que estuvo con él, sus valores, intereses y prioridades cambiaron. Ahora mismo, lo que más importancia le da a Ángel es a su tiempo y al ser honesto consigo mismo. Comenta que sus problemas de salud mental le han dado la oportunidad de reconstruirse a nivel personal y le ha permitido aparcar las cosas de él que no le gustaban. Como él mismo dice, soy un ser humano precioso ahora mismo. Ángel ahora está en el camino de tener la vida que quiere y es extremadamente feliz. Por último, te traigo las tres lecciones que saco del caso de Ángel Martín. Lección número uno, evita el consumo de tóxicos como alcohol o drogaduras, ya que podrían aumentar el riesgo de desarrollar problemas salud mental como le ocurrió a Ángel Martín. Lección número dos, muévete en un entorno saludable y seguro, incluyendo también las redes sociales. y lección número tres, si ves que te sientes un poco mal, tenso, párate, elimina el ruido, detecta tus prioridades y céntrate únicamente en ellas. Gracias. Gracias.